Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Para mí y para nuestra congregación es un motivo de gran alegría poder saludarte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bendecir tu vida y la vida de tu casa. Y orar al Señor que por medio de la palabra que va a ser predicada a continuación, que tu vida sea iluminada, avivada, fortalecida, que Dios te pueda edificar. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos ahora estudiemos la palabra del Señor. Amén. Amados, la porción bíblica se encuentra en el Salmo 103, versículo 7. Dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel. ¿Qué cosa? Sus obras. Esto fue una realidad. Y este texto, aunque no abunda en el contexto, es muy revelador. Porque así mismo sucedió, el Señor notificó a Israel sus obras y a Moisés sus caminos. Hemos estudiado que el propósito de Dios era que Israel también conociera los caminos del Señor. Pero Israel cuando escuchó la voz de Dios en el Sinaí, los relámpagos y los truenos, se intimidó. Y le dijo a Moisés, habla tú con Dios y no nosotros, para que no muramos. Y Moisés llevó la inquietud al Señor y al Señor le pareció bien que fuera así. Ellos querían un intermediario, pero Dios quería hablar directamente con ellos. Ustedes saben que nuestro Dios es soberano y que Él se vale de todo para lograr su propósito. Porque eso revela mucho. Dios dijo en ese contexto que Él había descendido de esa manera, con esa manifestación de, diríamos, de relámpagos, truenos, sonido de bocina, etcétera, de sonido de trompeta, para que el pueblo le temiera. Y Dios, a través de Moisés, en Deuteronomio 29, le dice a Israel, voy a parafrasear, dice, durante estos 40 años, Jehová tu Dios ha estado contigo, y tú has visto las señales, los prodigios, los portentos que Jehová tu Dios ha hecho, pero hasta el día de hoy, Jehová no te ha dado ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Y el Señor dice que estuvo disgustado con la nación, dice, por 40 años, vieron mis obras, pero no conocieron mis caminos. Se sobreentiende que el que mira las obras de Dios, Dios, si las ve de acuerdo a su intención, puede conocer los caminos del Señor. Porque las obras de Dios hablan del amor de Dios, hablan del poder de Dios, hablan de la fidelidad de Dios, a favor de su pueblo. Pero cuando un pueblo no tiene ojos para ver, no tiene oídos para oír, y no tiene corazón para entender, solamente mira las obras como un medio para que Dios pueda satisfacer mis necesidades. Nada más. Y Dios se convierte simplemente en un proveedor. Alguien que socorre, que asiste, que sostiene, que ayuda, y que está ahí para ayudarme en momentos de necesidad. Muchas veces, esa misma relación nosotros tenemos con nuestros padres terrenales. Lo vemos simplemente como proveedores. El que va a trabajar, el que viene, el que trae, el que resuelve los problemas de la casa. Y no conocemos, muchas veces, lo que menos conocen a los padres son los hijos. Porque están tan pendientes simplemente a que esa persona provea para sus necesidades. Y no tienen ese interés en conocer a sus padres. Así le sucedió a la nación hebrea. Y así, de la misma manera, nos sucede también a nosotros. Es bueno que sepamos que Israel no es un pueblo diferente a los demás pueblos. Israel revela simplemente quién o quiénes son los seres humanos. Nosotros, que conocemos la historia de Israel, la conducta de Israel, y además conocemos lo que Jesús nos enseñó, lo que los apóstoles nos predicaron, y conocemos también 20 siglos de historia, no somos diferentes a Israel. Andamos detrás de Dios, por lo que Dios puede hacer por nosotros. Es una tendencia humana. Los antiguos eran impresionados por los fenómenos de la naturaleza. Todo lo que podemos visualizar en la creación. Y eran impresionados por el trueno, por la lluvia, no podían explicar todas esas cosas, y se impresionaban, y por eso adoraban a los dioses. Y noten ustedes que los paganos tenían un Dios para cada necesidad. El Dios de la lluvia, el Dios de la procreación, el Dios del sol, el Dios de la luna, el Dios de los animales, y para cada cosa tenían un Dios. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes la mujer de Job? Cuando le dijo, él en su agonía y en el gran conflicto, porque no entendía lo que Dios estaba haciendo, y lo veía firme, su integridad para con Dios, a pesar de que Dios lo había afligido grandemente, y le dice, todavía tú retienes tu integridad para con Dios. Maldice a Dios y muérete. Y Job le dice, tú has hablado como una cualquiera. Como esa mujer, ese sentir de la mujer de Job, es un sentir bien humano. ¿Cuántas personas están enojadas con Dios? Porque han sufrido alguna aflicción, y han clamado a Dios, y aparentemente Dios no ha escuchado la oración. Y como Dios no ha intervenido, dice, ¿para qué Dios? Como tres veces en el Antiguo Testamento, en los Salmos, dice que los paganos y los impíos, aunque fueran de Israel, le decían a los justos, ¿dónde está tu Dios? Y decían eso porque, mira, mira tu condición, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios en quien tú crees? ¿Dónde está tu Dios en quien tú has esperado? Porque, para los hombres, Dios es un medio, para lograr un fin, que me cuide, que me proteja, que me provea. Y si, Dios no hace eso, entonces yo me enojo, y hasta decido no servirle. ¿Cuántos han dejado las filas, del Señor? Por ese tipo de frustración, por esa manera de pensar. En otras palabras, la mujer de Job, le estaba diciendo, ¿para qué tú quieres un Dios así? Que en vez de bendecirte, lo que hace es, que te destruye las bendiciones, te mata los hijos, te destruye los bienes, arruina tu salud, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué tener un Dios así? Y aunque, eso suena fuerte, duro, así pensamos nosotros, en una manera consciente, una manera inconsciente. Dios, Dios, es un recurso, para el tiempo de necesidad, y que aunque eso sea una verdad, para los justos, yo no me estoy refiriendo, a depender de Dios, en este contexto, lo cual es noble, justo y bueno. Estoy hablando, de cuál es nuestra motivación, a servir a Dios. ¿Por qué servimos a Dios? ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Por qué estamos aquí? Es muy común, en los predicadores, para lograr, persuadir a la gente, comunicarles, lo que Dios ofrece. Mira, ven, si tú dejas, si tú vienes al Señor, el Señor, el Señor te va a salvar, eso está bien, el Señor te va a salvar, pero el Señor también, te va a resolver el problema, de tu casa, te va a sanar, el problema, se va a librar del vicio, y todas las cosas, que son promesas de Dios, y la predicación, está equivocada, el asunto es, cómo se apela a la gente, por eso es muy importante, que nosotros, como casa espiritual, que hemos recibido, luz del cielo, y que somos un pueblo iluminado, llevemos a la gente, a los caminos del Señor, porque las obras de Dios, no entendidas, a través de los caminos de Dios, pueden convertirse, en una piedra de tropiezo, en una mala motivación, en un gran error, y cuando nosotros, servimos a Dios, con una motivación equivocada, eso, nos va a hacer mucho daño espiritual, y no vamos a conocer a Dios, cuando una persona, conoce a Dios, con el verdadero motivo, le sirve a Dios, buscando, la persona de Dios, y los caminos de Dios, los caminos de Dios, según revela la Biblia, hablan, de la conducta de Dios, de su persona, por eso los caminos son, la justicia, de Dios, la verdad de Dios, la santidad de Dios, el consejo de Dios, la voluntad de Dios, los designios de Dios, todo, lo que es el plan, amoroso de Dios, con nuestras vidas, no solamente con nuestras vidas, sino con su creación, eso, toda, toda, todo lo que tiene que ver, con la manera de pensar de Dios, la manera de sentir de Dios, y el propósito, con el cual Dios actúa, las obras, tienen caminos, pero el que no conoce los caminos, no va a interpretar bien las obras, ¿te entendió eso? las obras, tienen caminos, ¿por qué? porque Dios, nunca obra, de una manera impulsiva, cada vez que Dios obra, tiene un propósito, si Dios te sana, de una enfermedad, te voy a decir, ¿cuántos caminos está revelando? está revelando el camino, de su misericordia, está revelando el camino, de su gracia, está revelando el camino, de su fidelidad, pero a la vez, al sanarte, Él quiere fortalecer tu fe, eso es camino, también quiere, que de esa manera, tú tocado, por su misericordia, amor y fidelidad, tú te acerques más a Él, y tú confíes más en Él, y tú le ames, como Él te ama, entonces, las obras, te pueden llevar a los caminos, si tú sabes, interpretar, las obras, y tu motivación, es Dios y sus caminos, y no tanto, las obras de Dios, pero como estamos haciendo una diferencia, entre una cosa y la otra, es bueno que entendamos, que, camino es conducta, camino es la manera de Dios pensar, de Dios sobrar, camino habla del plan de Dios, del propósito de Dios, Dios no hace nada, como dije, por casualidad, impulsivamente, sin motivo, todo lo que Dios hace, tiene un propósito, y todo lo que Dios hace, revela, lo que Él es, como Él piensa, y lo que Él quiere lograr, en nuestras vidas, pero un pueblo, que no tiene ojos para ver, ni tiene oídos para oír, ni tiene corazón para entender, jamás, va a poder interpretar a Dios, porque no está mirando, no está mirando a Dios, se está mirando a sí mismo, no está mirando a Dios, está concentrado, en sus necesidades, todo aquel, que está en necesidad, busca a quien lo ayude, o no es así, el que tiene hambre, sale a pedir, por las calles, o sale a buscar un trabajo, o le toca al vecino, diciendo, no tengo comida, en mi casa, y si está enfermo, corre para un hospital, y si se cae, le dice a alguien, levántame, y si no tiene fuerza, para cruzar la calle, le dice, puede por favor, ayudarme a cruzar la calle, todo el que esté en necesidad, pide ayúdame, es así, entonces, cuando yo busco ayuda, es porque yo la necesito, y porque yo me estoy cuidando, y no es nada malo cuidarse, porque Dios, nos creó, para que nos amemos, a nosotros mismos, y hasta dice, ama a tu prójimo, como a ti mismo, si yo no me amo a mí mismo, yo no puedo amar a los demás, y esa, ese instinto de conservación, que nos dio el Señor, eso es lo que nos ayuda, a seguir viviendo, y a sobrevivir, en un mundo adverso, y no es tan malo eso, el problema es, que, cuando nosotros, vivimos solamente, para suplir necesidades, estamos actuando, biológicamente, como animales, como animales, como animales, los animales, viven, para sobrevivir, la vida de un animal, es, nacer, crecer, reproducirse, y morir, pero en ese proceso, tiene que, para sobrevivir, tiene que comer, ustedes ven, que los animales, salen cada día, cada, a buscar la comida, y ustedes ven, como ellos pelean, para los, los unos, con los otros, y se comen, los unos y los otros, dependiendo de la especie, y, pero, hay un afán, por sobrevivir, y por, y por procrearse, noten ustedes, la fuerza tremenda, que tiene, que tiene esa ley, de la procreación, es increíble, como, como ellos viven, para procrearse, para cuidar, a las criaturas, para que siga la especie, porque el creador, puso ese, ese, ese instinto, en ellos, y eso es, eso es glorioso, eso es de Dios, eso no está malo, el problema es, que el animal, como no tiene entendimiento, actúa por instinto, y él vive, para sobrevivir, pero nosotros, somos, fuimos creados, a la imagen de Dios, tenemos, tenemos, tenemos un alma, tenemos un espíritu, tenemos una mente, y todavía, a pesar de, de la degradación, del hombre, todavía, hay cosas, del hombre, que, que son, que son vestigios, de que el hombre, el hombre fue creado, a la imagen de Dios, cuanto más nosotros, que no solamente, tenemos, la imagen adánica, sino que ahora, tenemos el hombre nuevo, creado, en justicia y santidad, de la verdad, que tiene el carácter, de Dios, la naturaleza, de Dios, y que, que tiene ojos, para ver, oídos, para oír, y corazón, también, para entender, la Biblia, le llama, la naturaleza adánica, la naturaleza animal, le llama, también, diabólica, diabólica, porque tiene, el espíritu de Satanás, que Satanás, transmitió a Eva, con el engaño, entonces, la naturaleza, es carnal, porque representa al humano, es adánica, porque la heredamos de Adán, y es diabólica, porque el espíritu de Satanás, entró a nosotros, es animal, porque, porque a pesar de que tiene mente, y tiene, todo para, 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 para poder, obrar, de acuerdo a un ser inteligente, y digo inteligente, no en el, en el grado, que se conoce, intelectualmente, sino inteligente, con la, con la sabiduría de Dios, la inteligencia, que procede, de la sabiduría de Dios, me comunico, en otras palabras, cuando usted ve, más allá, de sus necesidades, más allá, de sus necesidades, por eso, el apóstol Pablo dice, hablando de los paganos, que no tienen excusas, porque las cosas invisibles, de él, su eterno poder, y divinidad, se hacen ver, desde la creación, de manera, que son inexcusables, los hombres, porque los científicos, no, han descartado, a Dios, y la fe, porque están concentrados, solamente, en el método científico, solamente, interpretan, la naturaleza, de acuerdo, a la fuerza físico, química, de la materia, y no pueden ver, más allá, y por eso, dice la Biblia, dice el necio, en su corazón, no hay Dios, es una necedad, porque están concentrados, solamente, de una sola manera, con un solo pensamiento, y no pueden ver, más allá, cualquier persona, que sea inteligente, no tiene que, ni siquiera, ser religioso, vamos a poner, una persona, como, 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 el hombre antiguo, el hombre, incivilizado, que no tenía, ningún, no había ido a la escuela, no, no había aprendido, nada intelectual, y podía interpretar, y ver rayos, y ver la lluvia, y ver tantas cosas, que dice, esto no puede hacer, haberse hecho solo, de ninguna manera, esto es demasiado, perfecto, para hacerse solo, esto no puede ser, un accidente, la distancia, que está, en la tierra, la tierra del sol, el efecto, que tiene la luna, sobre la tierra, lo que, lo que es, la atmósfera, como se, el fenómeno, como se produce, la lluvia, como, como el instinto, de todos los seres, para sobrevivir, para reproducirse, lo complejo, que es todo organismo, no solamente el humano, o sea, usted tiene que decir, con inteligencia, espérate un momento, esto, esto, aunque yo, aunque yo no conozca, quien lo hizo, parece que una mente, inteligente lo hizo, el sentido común, te lo dice, o sea, pero cuando tú eres un necio, que está solamente, de una sola manera, mirando un solo lugar, de una sola manera, tú no ves más allá, y eso pasa, cuando nosotros, solamente nos concentramos, en nuestras necesidades, y a buscar a Dios, para que, para que mueva su mano, a nuestro favor, supla nuestras necesidades, y estemos ahí, miren amados, si no hubiera vida eterna, perdonen lo que yo, lo voy a decir ahora, ustedes van a maravillar ahora, si no hubiera vida eterna, para que yo necesito a Dios, porque todavía no voy a morir, el sentido común, me dice a mí, que tiene que haber una vida, más allá, porque si no, esta vida no tiene sentido, y si fue un accidente, si la vida es un accidente, fue un mal accidente, sin sentido, y si hubo un creador, que nos tiró en este mundo, y nos abandonó, peor todavía, y para que yo necesito a Dios, para que me de comida, me de bebida, y me cuide en este mundo, si a los 60, 70, 80, me voy a morir, para que necesito a Dios, si no hay una eternidad, porque Dios es eterno, si no me voy a ver, con mi creador, y voy a vivir, en la posteridad, la vida de mi creador, la vida que abajo, no tiene sentido, pero nosotros sabemos, que el creador, no se ha abandonado, amén, nosotros sabemos, que el creó, todas las cosas, nosotros sabemos, que el sustenta, todas las cosas, nosotros sabemos, que el, envía a los ángeles, para que nos cuiden, y que el, hace que el sol, salga para todos, y que el, no se deja provocar, por la ingratitud del hombre, y que el, vela, y cuida, de aún de las abecillas, y que aún, dice Jesús, que aún, cada cabello, está contado, tiene un control, y la Biblia, la Biblia dice, que los ojos de Jehová, se pasean, por toda la tierra, y que su misericordia, se renueva, cada mañana, amén, amén, y si no hubiera, habido, alguien, que velara, por este mundo, este mundo, ya no existiera, ya sea, porque los fenómenos, naturales, hubieran destruido, todo, y Dios, no hubiera intervenido, en las guerras, humanas, y saben ustedes, el peligro, que hay en el mundo, yo le digo a mi esposa, si Dios quisiera, destruir el mundo, es tan fácil, debajo de la tierra, lo que hay es fuego, los volcanes, si, un desajuste, que haya, vientos, huracanes, terremoto, y acaba con todo, amados, los virus, las bacterias, que hay en el mundo, si se desatara eso, nadie vive, pero Dios, tiene un balance, quieren ustedes, que Dios, no cuida los virus, y las bacterias, para que tengan, un límite, no le pone, un límite al mar, para que las aguas, lleguen hasta ahí, amén, amados, simplemente, la inteligencia, natural, me lo dice, nosotros, tenemos, no solamente, la revelación, natural, lo que ven, nuestros ojos físicos, y escuchan, nuestros oídos, y palpan, nuestras manos, tenemos, la revelación, tenemos, la palabra, más gloriosa, la palabra, revelada, el santo, espíritu, habló, a los santos, hombres de Dios, conocemos, a Dios, y Dios, se ha revelado, a través, de sus caminos, pero, ha manifestado, también, sus obras, porque sus obras, llegan a ser caminos, cuando se entiende, el propósito, de las obras, porque donde quiera, que hay propósito de Dios, hay caminos de Dios, que yo dije, donde quiera, que hay propósito de Dios, hay caminos de Dios, donde quiera, que hay obras de Dios, hay una conducta de Dios, y si hay una conducta de Dios, hay caminos de Dios, me decía, si me decía Dios, me decía Dios, el problema de las obras, no es Dios, el problema de las obras, es, es, el problema está en nosotros, la manera, que buscamos a Dios, y buscamos las obras, sin caminos, interpretar, y andamos en pos de las obras, y no queremos conocer, los caminos, y no nos interesan, los caminos, y somos tan ciegos, que no entendemos, que, todo lo de Dios, lleva un camino, Dios no actúa, impulsivamente, al azar, fortuitamente, a lo que ocurra, Él no está improvisando, a ver lo que ocurre, sus obras son hechas, desde antes de la fundación, del mundo, todo está, perfectamente, planificado, dale aplauso al Señor, Aleluya, Amén, Amén, ¿Por qué conformarme con obras, si yo, puedo, conocer, al Dios de los caminos? Amén, Amén, ¿Por qué limitarme, la relación con Él? ¿Por qué ser tan, egoístas, egocentristas, buscando, solamente, lo que Dios me puede dar, y no lo que Dios es, y conocer, por qué actúa, de esa manera, Amén, 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 esto es, aparentemente, muy sencillo, pero en la iglesia, hay dos grupos, los que, los que, disfrutan, y administran, las obras, y la ven, como los, como resultados, de los caminos, y aquellos, que ciegamente, solamente ven las obras, y hasta ahí llegan, y buscan a Dios, por las obras, cuando usted busca a Dios, solamente por las obras, usted es, una persona, vulnerable, una persona, que, es, una persona, que está expuesta, al desánimo, al desaliento, a desviarse, a deslizarse, a desanimarse, a turbarse, porque usted, usted, no sabe, para donde va, el que, el que, el que conoce el camino, y anda en el camino, sabe, por donde va, y hacia donde va, y donde va a llegar, Jesús dijo, sígame, yo soy el camino, pero, el que anda por las obras, lo que anda esperando, obras, y anda turbado, y el día que no hay, no hay obra, el día que no cae el maná, where is my God, donde está mi Dios, no lo veo, me abandonó, no me quiere, no será que todo, lo que yo vi antes, fue casualidad, y Dios no existe, porque ahí llegamos, podemos ver a Dios, haciendo milagros, señales, prodigios, maravillas, resultando muertos, y si Dios duró un año, dos años sin obra, decimos, yo creo que Dios se murió, o todo lo que pasó antes, no fue Él, o fue una casualidad, lo que pasó, o no es así el ser humano, así somos, somos torpes, pero el que anda en los caminos, dice, si mi Dios, detuvo sus obras, tiene un camino, quiere lograr algo, con guardar silencio, quiere guardar algo, con cesar sus obras, me está aprobando, o no es tiempo de obrar, entonces, aunque Él me matare, en Él esperaré, y yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él vive, yo sé que Él está conmigo, el que anda en sus caminos, cuando, cuando Dios se detiene, y no ve a Dios, porque Dios se guarda silencio, y no obra por un tiempo, sabe de qué depende, depende, de lo que Él hizo ayer, porque Él es el mismo ayer, hoy, y por los siglos, amén, entonces, usted dice, pero si toda la vida, a mí me ha bendecido, cuando yo estoy en crisis, y Dios, me ha metido en prueba, yo viví, dos veces, una vez, cuatro meses, me ausenté de la iglesia, viví, lo que yo no le deseo a nadie, y después cinco meses más, y Dios, me dijo, la primera vez, tú tienes que pasar esto solo, y solamente permitió, que una sierva tuviera al lado mío, nadie me podía ver, y yo ahora y ahora, y no podía orar, no podía, no podía dormir, no podía comer, me dolía un montón el cuerpo, es físicamente increíble, todo lo que me estaba sucediendo, perdí un montón de kilos o libras, y una angustia mental, y el diablo aprovechándose, para bombardearme, y oraba, y no podía orar, no podía leer la Biblia, no podía cantar, no podía ministrarle al Señor, era algo terrible, vivía el infierno, y de hecho, vi al diablo, literalmente, en nuestros ojos, no estoy hablando de que, una imaginación, lo vi con estos ojos, pero ahora no tengo el tiempo, para bajar, ahora eso, y cuando digo que lo vi, lo vi, lo vi, vi sus rostros, vi todo, vi al diablo, lo vi airado, tan airado, que me dijo, te voy a destruir, vi sus rostros, se tapó el rostro con una manota, pero lo vi, pero lo vi, lo vi en un éxtasis, espiritual, en un trance, literal, no estoy hablando, que me lo imaginé, hasta me dijo, Dios, siéntate allí, no te muevas, que voy a hacer esto, te voy a dormir en el cuerpo, y te voy a hacer una revelación, así me dio varias revelaciones, yo, 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 yo vi a Dios, y vi al diablo también, y en ese tiempo, que el diablo me decía, tan joven, ya todo terminó para ti, estás arruinado, me acordé del salmo, traer a la memoria, los años de la diestra, del altísimo, y sobreviví, sobreviví, porque yo hablaba a Dios, y Dios no me respondía, es como si el espíritu, se hubiera ido de mí, era como si Dios, me hubiera dejado solo, y lo único que, lo único que me ayudó, a sobrevivir, fue esto, me vino, yo había predicado, meses atrás, el texto ese, que dice, de traer a la memoria, el salmista, se quejaba, ya tú no sales, con nuestros ejércitos, dejaste de tener misericordia, y después decía, enfermedad mía es esta, dice, traeré, mira, enfermedad mía es esta, traeré a la memoria, los años de la diestra, del altísimo, es una enfermedad, el dudar de Dios, es una enfermedad humana, comportarse de esa manera, quejándose eso, y entonces, lo que me viene a la mente es, pero, me vino, me puse a mirar hacia atrás, desde mi niñez, como Dios, me amó tanto, y desde que yo, era un niño así, no solamente el amor, como les he dicho, de mis padres, porque era el primer, el primer varón, y me deseaban, y mis hermanas, que querían un hermano, varón, y me desearon, no, yo vi el temor de Dios, como me lo puso en mi corazón, y a pesar de que, vi el ambiente hostil, alrededor mío, no en mi casa, sino en los vecinos, y cosas, cosas que me pasaron, como he dicho, que Dios me ha salvado la vida, muchas veces, amados, cuando yo, así, digo Señor, no me queda nada, de donde me agarro, entonces, me viene el pensamiento, Dios es el mismo, Dios no cambia, Dios no muere, y me hizo, mira, si yo he estado contigo, o sea, no me lo está diciendo él, lo estoy yo analizando, porque él no me está hablando, me hizo vivir, de cada palabra de él, y yo me hizo, mirar, como es posible, que desde mi niñez, he estado conmigo, salvándome la vida, guiándome, honrándome en mi niñez, ministerio aquí, y ahora me, se va a desaparecer, eso, eso no es la conducta de mi Dios, y dije no, me sostengo, hasta que, hasta que vino el espíritu a mí, y vino el aliento a mí, y vino la presencia a mí, entonces, entendí, que era una prueba de mi Dios, y que era necesario, que yo la pasara, pero que fue lo que me orientó, conocerlo, saber que él no cambia, saber que él es padre, y nunca va a abandonar a un hijo, amén, amén, en otras palabras, me vino a la mente, lo que es imposible para Dios, sabe que es imposible para Dios, abandonar, nunca lo va a hacer, porque es tu padre, porque Cristo murió por ti, porque tiene un plan eterno contigo, y cuando tú no estabas, ni existía ni siquiera Adán, que fue el primer hombre, ya Dios te tenía en el libro de la vida, eso no va a cambiar, no va a cambiar, no va a cambiar, no importa lo que sucede en el mundo, eso no va a cambiar, entonces, el que anda en los caminos, sabe de donde agarrarse, si yo no hubiera sabido, que todo lo que hice en mi vida, en el pasado, eran caminos, y no obras, yo me hubiera desorientado, porque, así como los científicos, piensan que, que todo lo que hay, fue una explosión cósmica, y que, yo no sé de donde salió el oxígeno, porque nadie lo pudo crear, ni el hidrógeno, ni el carbono, ni los elementos orgánicos, porque la materia, tuvo que tener un origen, y alguien tuvo que hacerla, pero que la materia, se organice, como está organizada, hasta llegar a lo que se llama vida, oye, eso es demasiado, y, y, cómo funciona, cómo funciona el organismo humano, con todas sus complejidades, ay hermanos, el sentido común, la inteligencia dice, que una mente inteligente, hizo eso, entonces, si yo puedo interpretar, lo que me rodea, con esta mente natural, cómo yo no voy a interpretar, en mi espíritu, conociendo a un Dios, que se reveló, en las escrituras, y que camina con nosotros, por el Espíritu Santo, y tenemos milenios, de historia, donde Dios, ha dejado sus huellas, y escribió su palabra, para que yo no me desoriente, porque dijo, yo soy el camino, sígueme, amén, aleluya, amén, 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 gloria a Dios, que terrible, es andar perdido, que pesadilla, alguna vez, usted ha soñado, que está perdido, que está en un lugar, que usted no conoce, a nadie así, yo con frecuencia he soñado, inclusive que estoy en Manhattan, y estoy perdido, sí, y porque digo, y digo, y dónde está la quinta avenida, no veo acá, y veo un montón de edificios, por todos lados, y yo digo, dónde está Broadway, y tienen otro nombre, las calles, y digo, Dios mío, qué es esto, se sobreentiende que llego allí, voy a llegar al Bronx, y eso es una pesadilla, y yo digo, ah, ¿sabe lo que me ayuda? Que yo tengo una capacidad, de saber que es un sueño, y sabe que digo, como es un sueño, voy a despertar, y resuelve este problema, y se despierta, no, así lo hago, así lo hago, porque yo desde que era niño, como yo quería, yo veía a las aves, y admiraba a las aves, y quería tener alas, entonces yo, yo me tiraba de puente, y hacía así, y yo decía, y yo me puedo tirar, porque esto es un sueño, yo me puedo tirar, y no me va a pasar nada, porque esto es un sueño, ¿le pasó a ustedes solamente a mí? Bueno, yo no, amados, Moisés le dijo a Dios, revelame tus caminos, para yo conocerte, a Dios se le conocen sus caminos, que hermoso es, conocer que Dios, oiganlo bien, oiganlo bien, oiganlo bien, Dios, Dios mismo, seguía por sus caminos, y lo dice la Biblia, Efesios, Efesios dice, que Él todo lo hace, de acuerdo al designio, de su voluntad, y que es la voluntad, el camino de Dios, el deseo de Dios, lo que Dios, se planificó a hacer, y que lo va a hacer, esos son sus caminos, y Dios dice, que el mismo Dios, no sale de sus caminos, Dios trazó caminos, y anda por sus caminos, y quiere que todos, andemos por ese mismo camino, Cristo no vino, tanto para que hubiera un camino, Él es el camino, Dios es el camino, y Dios camina, por su propio camino, si Dios no caminara, por su propio camino, ando y hubiera extraviado, y Dios es perfecto, y no ande extraviado, Él sabe desde la eternidad, para donde va, y por qué va, y todo lo que hace, lo hace con propósito, y cuando yo sé, que Dios, mire, solamente ese detalle, si usted lo, lo entiende, y lo cree, usted va a madurar, y va a vivir una vida segura, usted dice, mi Dios, todo lo que hace, lo hace, de acuerdo a su voluntad, y a su propósito, y nunca actúa sin propósito, y no cambia, así que si Él, Él, siempre seguía por sus caminos, y su voluntad, y no cambia, entonces, lo que me está pasando, son caminos, no me gusta, atribuírselo, a los caminos, pero si yo entiendo, que Dios, me prometió, yo estaré contigo, todos los días, hasta el fin del mundo, cuando pases, por las aguas, yo estaré contigo, cuando pases, por los ríos, no te anegarás, cuando pases, por el fuego, no te quemarás, ni llamas, arderán en ti, porque yo soy, Jehová tu Dios, si creo, que lo mismo, que le dijo a Jacob, me lo dice a mí, no te dejaré, hasta que cumpla, todo lo que me he propuesto, contigo, si yo sé, que son, que mi Dios, no es mentiroso, ni cambia, y que siempre seguía, con propósito, entonces, yo te digo, eso que te pasa, con Cristo, se te pasa, y yo te digo, eso que te pasa, te pasa, porque Dios quiere, que te pase, y si Dios quiere, que te pase, y como Dios es amor, y te ama, y tiene propósito, lo va a hacer, para tu bien, porque a los que aman a Dios, dilo conmigo, todas las cosas, les ayudan a bien, aquellos, que de acuerdo, al propósito, diga, de acuerdo, a los caminos, son llamados, denle un aplauso, aleluya, oh, mi alma, alaba al Señor, y mi espíritu, se regocija, en Dios, mi Salvador, conocemos, el camino, de la perfección, que es el camino, de nuestro Dios, amén, el que conoce un camino, no está perdido, está perdido, el que no, el que no conoce un camino, nadie, puede andar por un camino, y puede estar perdido, en el mismo camino, a menos que no conoce el camino, será este el camino de Cristo, óyeme, este es el camino de Cristo, yo tengo 30 años por acá, yo no sé, para donde va, este es el camino de Cristo, no, yo creo que ya uno debe saber, por la experiencia, del tramo, el tramo que hemos recorrido, que este es el camino del Señor, que lindo interpretar, Él dijo que Él, nos guiará, por senda de justicia, por amor de su nombre, senda es camino, propósito, por propósito, por propósito, por propósito, de justicia, y que es justicia, justicia, en la Biblia, es todo lo que es voluntad de Dios, miren, el texto, me lo pusieron ahí, yo lo tenía aquí, confortará mi alma, me guiará, por sendas de justicia, miren, que está en plural, yo lo dijo ahorita, en singular, por sendas de justicia, por amor de su nombre, confortará mi alma, dejen ese texto ahí, ya que el Señor lo puso, todo lo que expresa el salmista, en el salmo 23, es confianza en Dios, y Él dice, saben ustedes, lo que conforta mi alma, que Él me guía, por senda de justicia, no es fácil, atribuirle a Dios, todo lo que nos pasa en la vida, muy difícil, es un asunto de fe, y es un asunto de conocimiento, y de entendimiento, eso está basado en lo que dice, el mismo Dios, que no miente, nos desorientamos, cuando tenemos una relación, de obras con Dios, y no de caminos, porque Dios, no siempre obra, pero siempre, Él, te mantiene, en sus caminos, que yo dije, Dios, no siempre obra, pero siempre, te va a guiar, por sus caminos, cantamos de la canción, yo sé que está obrando, yo sé que está obrando, aunque no lo vea, yo sé que está obrando, en otras palabras, si yo no lo veo, es porque no está haciendo nada, aparentemente, pero me está probando, me está fortaleciendo, me está avivando, porque, conforta mi alma, que conforta mi alma, que Jehová es mi pastor, y que nada me faltará, lo que dicen los versículos anteriores, que Él me honra, haciendo banquete, preparándome, adelante de mis angustiadores, para darme honra, adelante de mis enemigos, de mis adversarios, pero eso es muy poderoso, Él conforta mi alma, y no importa lo que pase, en mi vida, lo que me da firmeza, y consolación, es que yo sé, que Él, me guía, por sendas de justicia, justicia, es propósito, Jesús, cuando Juan rehusó, bautizar a Jesús, el bautista, le dijo, tú, yo debo ir, ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, y rehusó, y Jesús le dijo, Juan deja, que así conviene, que se cumpla toda justicia, porque, Dios planificó, que tú me bautizaras, y es propósito de Dios, así que deja, que se cumpla el propósito, eso, eso te consuela, esa experiencia, que yo viví, lo que me confortaba, en medio de, miren, lo que yo sentía, físicamente, era terrible, era insoportable, y la angustia mental, terrible, la voz del diablo, terrible, de donde me agarro, y Dios, le hablo, y no me dice nada, y no lo percibo, como antes, wow, ahí aprendí, que hay que vivir, de toda palabra, que sale, de la boca de Jehová, los niños, dependen mucho, de los deseos, y de los gustos, y patalean, cuando no tienen, lo que quieren, cuando somos niños, nos apela mucho, en las obras, Israel, como conoció, a un Dios, desde Egipto, y todo, el camino, del desierto, cuarenta años, de milagros, portendos, maravillas, se acostumbró, a ver tantas señales, que ya la fe, no era en Dios, sino en las señales, y el día, que Dios, no obraba, entonces, deseaban Egipto, se querían, buscar un capitán, para regresarse, a Egipto, y viendo, oyendo, la voz de Dios, viendo, como Dios, humilló al faraón, viendo, las plagas de Dios, cuando Moisés, se levantara la vara, y vio, y vio como caía el maná, un milagro diario, y la nube, que se movía, y de noche y de día, y dudando, y, y se rebelaron, en el desierto, contra Dios, y se acostumbraron, de tal manera, que, ¿quiénes son los que piden señales? Primera de Corintios, 1.22, póngalo ahí, Primera de Corintios, 1.22, dice, Primera de Corintios, 1.22, dice, porque los judíos, piden señales, y los griegos, buscan sabiduría, que buscan los judíos, señales, que buscan los judíos, señales, los judíos, se caracterizaron, por eso, señales, pero ese no es, el único texto, venga Mateo, capítulo 12, los versículos, 38 y 39, entonces, respondieron, algunos de los escribas, y fariseos, y de los fariseos, diciendo, maestro, deseamos, ver de ti, señal, y respondió, y les dijo, la generación mala, y adúltera, demanda señal, pero señal, no les será dada, sino la señal, del profundo, profeta, Jonás, ¿qué pidan ellos? Señales, Mateo 16, 1 y 4, vinieron los fariseos, y los aduceos, para tentarle, y le pidieron, que les mostrase, señal, del cielo, y que dice el 4, la generación, la generación mala, y adúltera, demanda señal, pero señal, no les será dada, sino la señal, del profeta, Jonás, y dejándolos, le dio la espalda, y se fue, ¿sabes? Vámonos, Pedro, Juan, 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 hermanos, ¿saben lo que pedí, les señales a Jesús? El hombre que, resucitó muertos, echó fuera demonios, abrió los ojos a los ciegos, los oídos a los sordos, y milagros extraordinarios, y más, y dice, y dice la Biblia, los evangelios, y a todos los sanó, y la gente glorificaba, Dios saltaba, nunca se había visto tal cosa en Israel, ellos estaban ahí, mirando todo eso, y pidiendo más señales, Dios mío, y aún en la cruz, le dijeron, si eres hijo de Dios, baja de la cruz, y creeremos en ti, en otras palabras, vamos a creer, si tú haces señales, pero Jesús hizo un montón de señales, y no le creyeron, Israel, como nación, estoy hablando, fracasó, por las señales, increíble, si usted analiza bien, por qué rechazaron a Jesús, fue lo mismo, si Jesús hubiera venido como un rey, como un libertador, y los libra de los romanos, hermanos, todos los estuvieran adorando al Mesías, ah, pero como vino, humilde, nació un pesebre con los animales, hijo de un, de una mujer pobre, y de un carpintero, sin atractivo, para que le deseemos, y Dios se lo puso más difícil todavía, porque aunque Jesús había nacido en Belén, y era de la casa de David, él hizo que él creciera en Nazaret, en la parte norte, donde había, donde había, donde había muchos prejuicios, porque esa era una parte, de los gentiles, por eso Isaías dijo, dijo, Zabulón, Neftalí, y Galilea de los gentiles, y dice, la, la, la región, que estaba en tinieblas, luz les resplandeció, hablando del ministerio de Cristo, o sea, y dicen los judíos, y de Nazaret puede salir algo bueno, leen la escritura, que nunca se levantó profeta, de Nazaret, de Galilea, o sea, Dios se lo puso difícil, esas palabras, escuchen amados, lo siguiente, y yo voy a terminar con esto, porque me estoy dejando guiar por el Espíritu, Mateo 13, dice el versículo 9, el que tiene oídos, para oír, oiga, y va a interpretar, la, la parábola, dice el 10, ahora, oígame, oígame, el que tiene que, oídos, para oír, que oiga, pero le está hablando a un pueblo, que no tenía oídos, y por eso dice, el que tenga oídos, para oír, oiga, esas palabras son, parece una repetición, retórica de Jesús, hablando, pero Jesús, le está diciendo, a ver, a ver, a ver quien entiende, a ver quien tiene oídos, para interpretar estas palabras, que voy a decir ahora, y que dijo, entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, dice, ¿por qué les hablas, por parábolas? y él respondió, y les dijo, porque a vosotros, os he dado a saber, los caminos del reino, porque los misterios, son los caminos del reino, las cosas ocultas, que Dios revela, a los justos, dice, tremenda pregunta, ¿por qué tú siempre, les hablas en parábolas? Jesús dice, porque a vosotros, os he dado a saber, los misterios del reino, de los cielos, más a ellos, no les he dado, porque a cualquiera, que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado, por eso, les hablan parábolas, escuchen, ¿por qué les hablan parábolas? porque viendo, no ven, o sea, teniendo ojos, no ven, viendo, no ven, y teniendo oídos, oyendo, no oyen, y teniendo corazón, tampoco entienden, teniendo mente, no entienden, de manera, que se cumplen ellos, la palabra del profeta, Isaías, que dijo, de oída, oiréis, y qué cosa, y no entenderéis, y viendo, veréis, y no percibiréis, porque el corazón, de este pueblo, se ha engrosado, recuerdan ustedes, la dureza de corazón, tienen grasa, en el corazón, tienen las arterias, llenas de cebo, y el cerebro también, porque el corazón, de este pueblo, se ha engrosado, y con los oídos, oyen pesadamente, y han cerrado, sus ojos, para que no vean, con los ojos, y oigan, con los oídos, y con el corazón, entiendan, y se conviertan, y yo los sane, pero bienaventurados, vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque de cierto, digo, que muchos profetas, y justo desearon, ver lo que veis, y no lo vieron, oír lo que oís, y no lo oyeron, denle un aplauso al Señor, Amados, lo que antes fue escrito, para no meter en señas, cuando yo comencé, a leer la Biblia, yo tropecé con esto, yo no lo podía entender, o sea, tropecé, me refiero mentalmente, como es posible, que Jesús viene, a darse a conocer, y abren parábolas, para que no lo conozcan, pero se refería, a ellos, por la dureza, del corazón, en otras palabras, no sé si pueden ustedes, comprender, la conducta de Israel, y la de Dios, por toda la Biblia, en lo que estamos estudiando, danos señales, haz milagros, manifiestate, di, haz algo, para creer en ti, y Jesús, haciendo un montón, de milagros, y no lo ven, están mirando los milagros, y te impiden más, más milagros, lo hubiera bajado del cielo, y todavía lo rechazan, porque es un problema, del corazón amados, entonces el Señor dice, el Señor dice, mis milagros, mis obras, son para los que andan, en mis caminos, la revelación, de mi misterio, es para aquellos, que tienen corazón, que me buscan a mí, que me quieren conocer, que me quieren amar, que andan en pos, de mis caminos, porque quieren, saber quien yo soy, y porque yo obro, de la manera que obro, y quieren conocerme, en mis caminos, a ellos, no solamente, les voy a revelar, mis caminos, y los misterios del reino, sino que me voy a manifestar, a ellos, y verán mis obras, y a ellos, les voy a hablar, claramente, y les voy a dar el espíritu, para que entiendan, y para que no tropiecen, entonces, Dios responde, a una actitud, del corazón humano, que yo dije, Dios responde, a una actitud, del corazón humano, cuando Moisés, dijo, muéstrame tus caminos, para que yo te conozca, óiganlo bien, para que tú quieres, conocer mis caminos, Moisés, para conocerte a ti, revelame tus caminos, para que yo te conozca, entonces Dios vio, Dios vio, que Israel quería obras, pero rechazando, sus caminos, pero los hombres, que en la Biblia, dijeron, muéstrame tus caminos, todos tenían, una intención, de conocer a Dios, lo vamos a morar, ya, ya leímos, cuando, a Éxodo 33, 13, donde Moisés le dice, muéstrame tus caminos, para que yo te conozca, cuál es la motivación, de conocer los caminos, cuál es la motivación, de Moisés, cuál era la motivación, de Moisés, conocer a Dios, entonces dice Dios, cómo este hombre, no le voy a revelar, mis caminos, si me quiere conocer a mí, Dios mira el corazón, y ustedes, para qué quieren señales, para decir, que Dios nos pertenece, que somos el pueblo, del pacto, como sucede hoy, por qué se habla, tanto de milagros, por qué las campañas, de milagros, y todos esos videos, de milagros, ustedes creen, que para glorificar a Dios, es para que sigan, llenando esa iglesia, es para que sigan, llenando asientos, la motivación, es totalmente falsa, solamente que Dios, es misericordioso, Dios no dejó, de ser misericordioso, Dios no dejó, de hacer milagros, en Israel, a pesar de la dureza, de su corazón, porque Dios es padre, y tiene un pacto, cuando el obra, milagros, y señales, no es porque está contento, es porque es padre, es fiel, y guarda verdad, para siempre, a ver, pongamos el ejemplo, de David, en el Salmo 25, 4 y 5, a ver, a ver, cuál es la oración, Salmo 25, 4 y 5, dice, escuchen la oración, de David, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame, tus sendas, ahora mire, lo que sigue, encamíname, en tu verdad, que es lo que quiere, conocer a Dios, que es lo que quiere conocer, que es lo que quiere conocer, mi pueblo, Moisés decía, muéstrame tus caminos, te voy, que quiero conocer a ti, y ahora, encamíname, en tu verdad, enséñame, yo quiero conocer, la verdad tuya, no es muéstrame, el camino, para yo, tengo revelación, y todo el mundo, wow, que maestro, wow, que palabra, Dios mío, este bajó del cielo, aquí resucitó, Saulo de Tarso, este, si Pablo llegó al tercer cielo, este llegó al quinto, Dios mío, que es esto, no, no es esto, maestro, el cuatro, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, y enséñame, tus sendas, ahora viene, encamíname, encamíname en tu verdad, enséñame, porque tú eres, el Dios de mi salvación, en ti he esperado, todo el día, que quería conocer, la verdad, el Dios de la verdad, y que es la verdad, el camino, Dios es la verdad, Cristo es la verdad, la palabra, es la verdad, el Espíritu, entonces el Espíritu de verdad, verdad es camino, y él lo quería conocer, y Dios dice, cómo no le voy a revelar, a mi siervo David, miren amados, para mí, en el Antiguo Testamento, el hombre que más se adelantó, al Nuevo Testamento, a pesar de, con respeto a todos los profetas, David se metió en temas, que nadie se metió, que revelan el Nuevo Testamento, seguimos, otra vez David, Salmo 27, 11, Salmo 27, 11, dice, enséñame, oh Jehová, tus caminos, guíame por senda, de rectitud, a causa, de mis enemigos, guíame, por qué, allá dice, muéstrame el camino, que quiero conocer, tu verdad, y aquí, enséñame, tu camino, guíame por senda, de qué, yo quiero ser recto, de corazón, ¿sabes lo que significa, rectitud, justicia, verdad, integridad, pureza, de corazón, santidad, 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 ¿para qué quería, conocer los caminos? ¿pueden ver el contraste? ven porque allí, les habla por parábolas, y les oculta los misterios, ¿para qué yo me voy a revelar a esta gente? ¿para que sigan más locos que nunca? ¿para que sigan más orgullosos y altivos? ¿se jactan de que tienen el Dios verdadero? ¿y viven una vida de mentira? dígalo conmigo, ¿se jactan de que conocen al Dios verdadero y viven en el camino de la mentira? ¿sabes lo que Dios nos guarde el pecado de Israel? ¿sabes lo que Dios nos guarde el pecado de Israel? ¿qué es? que ya lo leímos, ¿qué decía? confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre, ¿senda de qué? ¿y qué es la justicia? camino, la verdad es camino, la justicia es camino, conocer a Dios en sus caminos, miren lo que dice el Salmo 139, 23 y 24, estoy leyendo rápido porque el tiempo se me está acabando, Salmo 139, 23 y 24, miren lo que dice el salmista, examíname oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, en otras palabras yo abro mi corazón delante de ti, y escuchen, ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame ¿dónde? ¿por dónde? ¿por dónde? ¿y cuál es el camino eterno? el camino de Dios, es el camino eterno, examíname, ensállame, pesa mi corazón, mira a ver si me hay perversidad, y guíame por el camino eterno, en pose que andaba ese corazón amados, en que Dios me beneficie con un milagrito, y me saque de una aflicción, y de una desesperación, o quiero conocerlo a Él, quiero ser limpio y puro de corazón, mira a ver por dentro, purifícame con hisopo, y seré limpio, lávame y lávame de mi maldad, y límpiame de mis pecados, yo quiero ser puro, y le voy a dar un aplauso al Señor, bienaventurados, los que son limpios de corazón, ellos verán a Dios, ellos verán a Dios, último texto, dos textos más, y vamos a seguir, después vamos a seguir en la próxima, Salmo 119, los versículos 27, y el 33, Salmo 119, 27 y 33, por favor proyecten, dice, hazme entender, oigan la oración amados, hazme entender, el camino de tus mandamientos, para que mediten tus maravillas, los mandamientos, de la palabra de Dios, la ley, dice, hazme entender, el camino de tu palabra, en otras, para que yo medite, en tus maravillas, en otras palabras, si yo conozco, el camino de tu palabra, yo voy a entender, las maravillas, que pueden incluir, las obras, los milagros, y todo lo que tú haces, pero hermanos, las maravillas, de los caminos, son más gloriosas, que los caminos, de las obras, porque un milagro, miren, un milagro, es la intervención, de Dios, en contra, o sea, contrarrestando, las leyes naturales, para manifestar su poder, que yo dije, un milagro, es una intervención, de Dios, contrarrestando, las leyes naturales, para manifestar su poder, la maravilla, es que Dios, está, pues una persona, que tiene un cáncer, lo sonda al instante, una persona, que está muerta, la resucita, eso está en contra, de lo que es natural, y él interviene, y muestra, que él es sobrenatural, y eso es maravilloso, pero cuando usted ve, conoce el amor de Dios, ustedes creen, que la resurrección, de un muerto, puede compararse, con la maravilla, de su amor, la maravilla, de su fidelidad, la maravilla, de su plan perfecto, ay Dios mío, usted dice así, Dios mío, que es esto, pero, yo aquí estoy hablando, de motivación, Moisés dice, muéstrame tus caminos, para que yo te conozca, David, muéstrame tu senda, porque yo quiero la rectitud, muéstrame la senda, porque quiero la justicia, y aquí dice, muéstrame el camino, para que yo quiero conocer, tus maravillas, gloria a Dios, hermano, así oran, los justos, limpios, de corazón, andan en pos de Dios, de su corazón, de su palabra, de su voluntad, de lo que Él quiere hacer, quieren entrar, en el plan eterno, de Dios, quieren caminar, saben ustedes, Dios me reveló esto, lo siguiente, saben ustedes, que significa, de eso voy a hablar, en otro tema, saben que significa, andar, en los caminos, andar, con Dios, en otras palabras, caminar con Dios, dice la Biblia, y caminó, y caminó, en no con Dios, eso lo llevó Dios, caminó con Dios, que significa, caminó en los caminos, caminar en los caminos, ven Dios, vamos, vamos juntos, hay algo maravilloso, de caminar con Él, vamos Señor, ser amigo de Dios, ser amigo de Dios, ay, 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 andar en los caminos, es caminar con Dios, acaso hay algo, que pueda hacer Dios, que sea más grande, que invitarme, a caminar con Él, acaso puede haber, algo más maravilloso, puede haber, un milagro más grande, que el milagro, de que el creador, el gran yo soy, aquel tan grande, que los cielos, de los cielos, no pueden contenerlo, camine a mi lado, caminando yo, con Él, en sus sendas, y en sus caminos, último texto, el versículo 33, enséñame, oh Jehová, el camino, de tus estatutos, y los guardaré, hasta el fin, estatutos, igual que mandamientos, son caminos, méteme el camino, y yo quiero, caminar contigo, caminar, contigo, hasta el fin, dale otro aplauso, al Señor, aplausos, pueden ver, el contraste, en Israel, pidiendo señales, y para que quiere señales, y pueden ver, estos hombres, pidiendo caminos, y para que quieren, andar en sus caminos, el mensaje, está, explícito, tácito, y sobreentendido, y ahora digo, termino yo diciendo con Jesús, el que tiene oídos, para oír, que oiga, y que venga el próximo jueves, denle aplauso al Señor, aleluya, aquí está, la presencia, de, amén, miren, miren que maravilla, un hombre como yo, finito, con labios inmundos, y la palabra santa, pasa por, por mi mente, por mis pensamientos, y ustedes, y ustedes la reciben, acaso hay una maravilla, más grande que esa, que, que los hombres, oigan la voz de Dios, vamos a levantarnos, amados, gloria a Dios, yo no me estoy alarmando, es que estoy sintiendo, la presencia de Dios, oh Dios, saben lo que yo interpreto, que este es el fuego, de la aprobación, Dios diciendo, yo estoy contento, y me he revelado, a los que tienen corazón, bienaventurados, los rectos de corazón, los rectos de corazón, ellos verán a Dios, pasen los músicos, sin timidez, por favor, vamos a cantar esta última canción, denle otro aplauso al Señor, aleluya, amén, a paso doble, wow, cuánto nos ha hablado Dios hoy, y eso es amor, amados, si Dios nos habla, es porque nosotros, queremos andar en sus caminos, porque Jesús dijo, que el que quiera andar en sus caminos, Dios, les revela los misterios del reino, a los que quieren andar en sus caminos, conocen los secretos de Dios, lo que se propuso, en sus secretos desde la eternidad, ahora lo está boceando en las azoteas, en Cristo nuestro Señor, ese es el Evangelio, las buenas noticias, de que el Dios del cielo, se ha manifestado en el Hijo, para, en Él darnos un camino, en Él darnos la verdad, y en Él darnos la vida, dale otra aplausa al Señor, amén, aleluya, cierra tus ojos, y abre tu corazón, Padre bendito, Dios bueno y eterno, gracias, nos has hablado, de una manera muy especial, esta noche, con claridad Dios mío, y nos has dado entendimiento, para conocerte, y conocer tu palabra, Dios mío, es gracia Dios mío, que tú puedas darnos, tanta luz, para entender algo, tan trascendental, trascendental Señor, donde Israel fracasó, como trasciendes, es trascendental Señor, eso es demasiado importante, para ignorarlo, ayúdanos Señor, guárdanos el pecado de Israel, esa actitud inmadura, de solamente buscarte, para beneficiarse, de lo que tú puedes hacer, y no conocerte a ti, ese corazón perfecto, amoroso de Padre, y conocer, esos misterios, del reino, esos secretos, y todo lo que tú nos has revelado, en el Hijo, y el plan eterno, que tú tienes con nosotros, abre nuestros ojos, nuestros oídos, y nuestros corazones, Señor para entender, guárdanos, de la dureza de corazón Señor, guárdanos de la dureza, de corazón Señor, danos un corazón, que te ame, que te anhele, que te desee, más que cualquier otra cosa, en el nombre de Jesús, pon hambre y sed, de lo eterno en nosotros, mi hermano, mi hermana, yo te bendigo, en el nombre de Jesucristo, y pido al Señor, que la luz, del rostro, de Jesús, ilumine el sendero, de tu vida, y hoy, suceda algo extraordinario, poderoso, trascendental, en tu vida, o en el nombre, de Jesucristo, que Dios, se revele a ti, se revele su corazón, su voluntad, y tus caminos, y que te des ese corazón, donde tú andes, detrás de Dios, de lo que Dios es, y de su plan, y su propósito, y no tanto, de lo que Dios puede hacer, a tu favor, que Dios te bendiga, y te dé la victoria, en Cristo Jesús, aleluya, amén, dale aplauso al Señor, Este ha sido su programa, Voz de Restauración, si desea comunicarse, con nosotros, escríbanos al, PO Box 70, Bronx, New York, 10473, o visita nuestra página web, www.elamanecer.org, nos despedimos, hasta la próxima, que Dios, te bendiga.